Música 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 ¡Eh! ¡Eh! Palmas, arriba, arriba, palmas, 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 así, así, así. ¿Qué suenan esos tan ricos, Marco Antonio? ¡Ay, mami! ¿Qué será lo que quiere el negro? ¡Ay, del rico! Suena más o menos así. ¡Agacha, arriba, agacha, arriba, palmas, 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 palmas! Mami, el negro está dando todo, con el detalle yo conmigo y la suiza la visada. Mami, yo me toco tranquila, me abre cualquier beso y al negro me deja. ¡Ay, negro, coche! ¡Ay, mami! ¿Qué será lo que quiere el negro? ¡Ay, mami! ¿Qué será lo que quiere el negro? ¡Ay, mami! ¿Qué será lo que quiere el negro? ¡Ay, mami! ¡Ah, es rico en los flores y yo caí! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Qué será lo que queremos el negro? ¡Ay, mami! ¡Gracias! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Hey! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Así, así, así! ¡A ver si no acompáñense en las palmas! ¡Palmas arriba, arriba! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Vámonos! ¡Palmas arriba a todos! ¡Palmas arriba a todos! ¡Eso es! ¡Mueva, mi gente, no ranqués! ¡Así, así, así! ¡A ver si no acompáñense en las palmas! ¡Hey! ¡He flowaa kay! ¡Hoola 2018! ¡Hoola 2018! ¡Hoola 2018! ¡Hoolay 2019! ¡Hoola 2018! ¡Hoola 2018! ¡Hoola 2018! ¡Hoola 2018! ¡Hoola 2018! Mas ifista es un club votreıyoruz! He sharys de argentinos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias mis queridos amigos! ¡Muy buenas tardes! Más fuerte el aplauso